La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su informe explicó que durante el encuentro de la CELAC, donde participaron autoridades de la OMS y la OPS, los países que asistieron destacaron la importancia del acceso a las vacunas contra el COVID-19. Hoy estuvimos esta mañana en reunión CELAC sobre el acceso equitativo a las vacunas y a los mecanismos, acceder equitativamente a todos los mecanismos que se han establecido para que la distribución de las vacunas sea justa, equitativa en el mundo. En esa reunión que presentó el canciller de México, don Marcelo Ebrard, como presidente pro-tempore México de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, estuvo el secretario de Estado para el Desarrollo Internacional de Noruega, estuvo el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, estuvo la doctora Carice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, uniendo esfuerzos y compromisos para promover, seguir promoviendo, seguir exigiendo como humanidad que debemos ser fraternales, el acceso justo a las vacunas para todos los pueblos del mundo. Además, agregó que Nicaragua ya autorizó el uso de Sputnik de Rusia, Covishield de India y el mecanismo de cooperación COVAX. Autorización de nuestra Nicaragua para el uso de la vacuna Covishield de la India, otra vacuna, a ese mecanismo también estamos accediendo. Hemos informado cómo estamos trabajando con la Federación Rusa, cómo estamos trabajando con el mecanismo COVAX de la OMS, cómo estamos trabajando también con India a través de este mecanismo Covishield o la vacuna denominada Covishield a través de los mecanismos establecidos que nos permitan, decíamos, seguirle haciendo frente a la pandemia ya con las vacunas que estarían llegando. Pronto decimos no damos fecha porque todo puede retrasarse un día, dos días, una semana, ya vemos los retrasos que ha habido en Europa. Es importante mencionar que en el caso del mecanismo de COVAX de la OMS se planea distribuir un total de 337 millones de dosis a naciones de ingresos medios y bajos durante una primera fase. La cifra representa una fracción de los asegurados para muchos países de la región, pero para otros es todo lo que tienen actualmente confirmado. Prácticamente la totalidad de esas dosis corresponden a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.